...a ambas economías, sin embargo esto de dañar a ambas economías se requiere de un enfoque correcto. Hoy en la mañana alguien me preguntaba, oiga senador, pero usted está consciente de que se va a afectar la economía, digamos, de regiones que tienen una narcoeconomía, que la sociedad vive... Digo, perdónenme, perdónenme, la propia pregunta me plantea un enfoque que es inadmisible. Por supuesto que vamos a afectar a la narcoeconomía, si de eso se trata. Y también el esfuerzo es crear una economía... Si podemos acabar, vamos a acabar. Si de eso se trata. Oiga, pero es que hay muchos que cultivan la vapor, que cultivan... No, no, bueno, se trata de que tengan la oportunidad de mutar a cultivos y a un sistema de vida, y a una economía ordinaria, normal, formal, que les dé, pues hombre, una vida digna, pero por vida digna se implica libre de todo el flagelo que significa el narcotráfico, que ya también México debe reconocer que ya somos un país de consumidores, ya no solo es un país de tráfico. Y el 5% de la población mexicana ha consumido drogas, es un porcentaje altísimo. Entonces estamos frente a dimensiones mayores de un problema, haciendo un esfuerzo mayor, y por supuesto la cooperación tiene que ser mayor. Esa es como la lógica, ¿no? Sí, porque además es un negocio transnacional que si no lo atacas en forma globalizada, entre varios países, tampoco lo puedes impedir, ¿no? Tú sabes mejor que yo las cifras, pero yo leí por ahí algún reporte que dice que las utilidades, el comercio de drogas, al margen de otros negocios que se hacen por el crimen organizado alrededor de las drogas, tráfico de armas, tráfico de armas, tráfico con personas, lavado de dinero, aspectos financieros. Pero nada más de la compraventa de drogas deja una utilidad de 26 mil millones de dólares. ¿En dónde? En Estados Unidos. Barry McCaffrey, Sar Antidrogas, en el último año de Clinton, me dijo que solamente el comercio de cocaína dejaba una utilidad en los Estados Unidos, utilidad de 60 mil millones de dólares. Bueno, entonces yo, en algún dato, probablemente dedicaba a la marihuana solamente, pero sean 26 o sean 60, son cantidades estratosféricas. Estratosféricas. Para una cooperación pasada o cuantificada en 30 millones de dólares al año, cuando, insisto, eso se le agarra a uno al contraficante cuando se les sorprende, cuando no se infiltran las policías, cuando no se interrumpen las comunicaciones de las autoridades y no se escapan, se les agarra con esa cantidad. Así es que tenemos que dimensionar y corregir el esfuerzo. Es decir, no puede México hacer más esfuerzo que el que está haciendo, porque además es en detrimento de atender otras necesidades más ingentes, mucho más urgentes. El problema de México es su pobreza. Y ya tiene décadas también, si no tienes el problema de la pobreza, vas a generar todos los demás. Oye, muy rápido para terminar, porque ya no tenemos tiempo, pero ¿cómo está la relación del Congreso mexicano, del Senado en este caso, mexicano, con sus contrapartes estadounidenses? Entonces, hablamos en muchas ocasiones del espíritu de Houston o de algún rancho o lo que sea, pero nos olvidamos que el poder en Estados Unidos, como aquí, no es un poder homogéneo, no pasa por la Casa Blanca solamente, ni pasa por los pinos solamente. ¿Cómo está la relación de Congreso a Congreso? Bueno, dices, como aquí, como aquí ahora. Como aquí ahora, bueno. Ellos lo han tenido que aprender muy rápido. Y está como nunca, y no voy a hablar de lo que los políticos decían de la voluntad política, no, no, no. Sí, o el espíritu. Yo quiero datos concretos. En los diez meses que tiene la conformación de las dos cámaras en el Congreso norteamericano, y, digamos, el año que lleva esta legislatura, hemos tenido dos visitas de delegaciones de congresistas norteamericanos. Antes no había ninguna. Se reducía a un encuentro de las interparlamentarias, que además eran para charlar. Yo puedo decir que es una relación inédita. Vamos a ver cómo resulta, porque está también premiada de desconfianzas. Aquí en México todos sabemos, o cuando menos pensamos, que los norteamericanos no hacen nada por nada. Que venir, que cumplir compromisos. Por ejemplo, habían propuesto diez millones de dólares para los programas ecológicos de la frontera a través del NADBank. Nosotros dijimos, bueno, es que esto no puede ser. Venimos bajando de cien millones, ahora van a diez millones para el NADBank. Pues miren, mejor lo desaparecemos. Y el esfuerzo y el compromiso de la interparlamentaria llevó a que hoy vinieron a reportarnos que elevaron de diez a veinticinco millones de dólares. No es mucho, pero ya es algo más que voluntad política o que trato amable. Ya hay resultados. Yo creo que ahora iremos nosotros a Washington por segunda vez. También la gente no sintatiza mucho, probablemente porque no hemos sido capaces de expresar las utilidades de ir a negociar, como se dice, hasta cabildear los intereses de México. Esa es mi responsabilidad, ir a promover los intereses de México y de los mexicanos en donde haga falta. Y a mí me toca la región de Norteamérica y pues voy a Canadá y voy a Estados Unidos. Y es muy diferente al turismo legítimo. Ah, no, bueno. Es otro tema. Y es que todavía hemos actuado. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Es un honor para mí. Un placer. Muchas gracias, Ricardo García Cervantes.